Varios cientos de madres y otros familiares de desaparecidos en México marcharon por el centro de la capital este viernes, en el que se celebró el Día de la Madre en México, para exigir a las autoridades que investiguen efectivamente el paradero de sus seres queridos y tomen medidas para frenar este fenómeno. Según una lista provisional del gobierno, hay más de 26.000 personas de las que se desconoce el paradero, como José Leonardo, que fue secuestrado hace cuatro años en su casa por dos desconocidos y no se ha vuelto a saber de él. Mi hijo está desaparecido desde el 2009 y pues no hemos encontrado ninguna respuesta, no hay ningún rastro, no hay nada. Omoni, una joven que pertenece a una familia dedicada al circo y que desapareció en 2005 con 21 años. Mi sobrina fue secuestrada hace ocho años, ella iba rumbo a la escuela, a la universidad y en el camino desapareció. Los familiares de desaparecidos se manifestaron por el paseo de la reforma entre el monumento a la madre y el ángel de la independencia, donde reclamaron que las autoridades no están haciendo nada para buscarlos y que a menudo son ellos los que tienen que hacer las investigaciones. No hay investigaciones. Te puedo asegurar, porque nosotros estamos cercanos a los expedientes, que no hay una investigación científica criminalística de los fenómenos de las desapariciones y mucho menos hay una búsqueda concreta. Pues simplemente nada más me dice que están en investigaciones, en investigaciones, pero nada en concreto, nada, no han dado, no con el paradero de él ni, no me dan respuesta. Luego le cierran las puertas a mi cuñado en la nariz, le dicen que ese caso ya está cerrado, que ya no hay nada que hacer. El número de desaparecidos se disparó desde 2006, cuando el anterior presidente, Felipe Calderón, lanzó una ofensiva contra el narcotráfico con la participación del ejército sin tener en cuenta el respeto a los derechos humanos. Aunque muchas de estas desapariciones se atribuyen a los cárteles del narcotráfico, en otros casos se ha comprobado la participación de fuerzas de seguridad del Estado, a veces en connivencia con el propio crimen organizado. Las organizaciones de familiares de desaparecidos advierten además que a las cifras oficiales habría que añadir la de miles de inmigrantes centroamericanos que entran en México para llegar a Estados Unidos y de los que nunca se vuelve a saber nada. No están en esta cifra incluidas las personas migrantes internacionales, se habla incluso de una cifra espeluznante de 70.000 personas migrantes extranjeras que se encuentran desaparecidas en el territorio nacional. Paralelamente a la manifestación, 10 madres acamparon frente a la sede de la Fiscalía Federal y comenzaron una huelga de hambre para recordarle al nuevo presidente, Enrique Peña Nieto, que durante la campaña electoral del año pasado se comprometió a buscar a los desaparecidos. Ahora, denuncian a los familiares, el gobierno les está diciendo que no hay presupuesto para ello. La principal demanda que es búsqueda e investigación no se ha logrado concretar en ninguna acción positiva que dé, por ejemplo, con el paradero o la suerte de una persona desaparecida. México está obligado por los tratados internacionales, por las leyes del país, pero también por el dolor de todas estas familias a investigar todos estos casos. No puede ser una simple cuestión de recursos, cuando sí hay recursos para otras muchas cosas.